Música Música Oye que está suavecito Suavecito, suavecito Para llevar a tus oídos Suavecito, suavecito Voy a evitar que te quiero Suavecito, suavecito Porque si no estás me muero Suavecito, suavecito Suave, suave, suavecito Para llegar a tu corazón Suave, suave, suavecito Para tener por siempre tu amor Suavecito, para llegar a tu corazón Suavecito, suavecito Para llegar a tu corazón Para llegar a tu corazón Suavecito, para llegar a tu corazón Suavecito, suavecito Suavecito, suavecito Para llegar a tu corazón Suavecito, suavecito Suavecito, suavecito Gracias.